No vine aquí para hacer a mí, no se lo sabes que siempre puedes contar conmigo Dijen de mí que soy un tanto animal, pero de fondo soy un sentimental De mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural Para hacer su fin, si puedo esperar, dame una sonrisa de competir Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual Dijen de mí que soy un tanto animal, en el calor de la noche de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal Y como tú que veo fuerte y formal La fama me precederá hasta el infinito y más allá Y de Dios escrito está, si te doy mi palabra nunca se romperá No vine aquí para hacer a mí, vos pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dijen de mí que soy un tanto animal, pero de fondo soy un sentimental Dijen de mí que soy un tanto animal, en el calor de la noche de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal Y como tú que veo fuerte y formal Y como tú que veo fuerte y formal Y como tú que veo fuerte y formal Dijen de mí que soy un tanto animal, en el calor de la noche de la luz del día Y como tú que veo fuerte y formal La, 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 la La, la, la La, la, la Ya ha la trail Fucey farema La, la, la La, la, la La, la, la La, la ¡Gracias!